¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es país para viejas. Fíjate qué patatotas te traigo hoy, más hermosas. ¡Madre mía de mi vida! Venga, que me ha dado por los purecitos y hoy te traigo otro, que es que vas a alucinar. Este es de los que más me flipan, ¿eh? Porque me encanta, me encanta, me encanta. Y no te digo más, ya sabéis, lo de siempre. Pelamos la patata, la troceamos y la ponemos en abundante agua. Y rebiendito, y cuando estén tiernitas, seguimos con la recetuki. Pues nada, una vez cociditas con agua y un poquito de sal, añadimos una cucharada de las pequeñas, pero bien colmadita, de mantequilla, margarina, en mi caso. Vamos a añadir sal al gustibiri, así, y un poquito de pimienta. Esta es otra de las recetas rapiditas que me encantan, de verdad. Voy a machacar con un tenedor, por suponido. Y más o menos, cuando ya tenga todas medio machacaditas, voy a ir añadiendo 100 mililitros de leche, porque le va a dar una suavidad a que lo flipas. Ya le he añadido el vaso de leche. Aparte de la mantequilla, le vamos a poner una cucharada de aceite de oliva, ¿eh? Esto también le va a dar un toque rico rico. Y también tengo aquí un bote de guisante de los pequeños, y voy a dejar unos poquitos para luego ya al final adornar. Y venga, ahora sí, con movimientos envolvidos, que para eso le hemos echado la leche, y está un poquito más suelto el puré, ¿eh? A ver... Ahí, con unos poquitos, más que suficiente. Y ahora venga, a mezclar todo bien, así, con cuidadito. El aceite... ¡Oh, madre mía! Yo ya estoy salivando, ya lo sé tú, ¿eh? Voy a rectificar ahora después un poquito de sal, porque lo he probado, y me parecía que estaba sosaína. Así que, ahí está. Venga, termino. No sé si lo dejaré aquí, sí, porque tampoco está mal. Si luego tú limpias un poquito los bordes, ¿eh? Pues te queda tan bonito luego el purézique. Ahí. Venga, un segundito. Pues ha llegado la hora de catarlo, ¿eh? Has visto qué mono queda, ¿eh? Ni tan mal. Venga, vamos a probar. ¡Ah, jungue! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ay, qué leches! Para mí sigue estando sosaína, ¿eh? No sé si luego echarle otro poquito más de sal, chica, ¿verdad, eh? ¿Quién me mandará a mí llamarme la mar de sal? ¡Ja, ja, ja! Está buenísimo. Ese toquecito de la leche. ¡Mmm! Muy rico. Pero le falta esa sabrosura que a mí me gusta. ¡En fin! Hasta aquí la red de tuqui de hoy. Espero que te haya gustado. ¡Qué rico el guisante! Suscríbete. Bueno, canta conmigo. ¡Honda que madre mía! Voy que me acelero. Suscríbete, dale a like, tócame la campanela, rarapapunch, y ole. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio, no lo dudes nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!